Veamos que llega por aquí, parece que parece Tom Cruise en la película de Top Gun. Top Gun ¡Ole Juanpa! ¡Qué aparición has hecho aquí! Sí, está lista para partir, lista para el despegue, ya que podemos relacionarlo con algo de la aviación. Ya han visto las pegatinas, ahora lo comentamos, pero la primera que me gusta es esta, ¿qué significa? No Bullshit, que en inglés vendía siendo que no es nada, no es ninguna caca de la vaca, por traducirlo literalmente. Fíjense, GPS 900, una moto que marcó una era, que terminó con las motos multiuso para pasar a la era de que cada moto tenía un propósito. Y esta era la de correr, ir rápido y bueno, los japoneses lo lograron, demostraron que un poco copiando, un poco mejorando y un poco con su propia técnica son los mejores. Ya te acuerdas, Juanpa, que en esta película Top Gun con Tom Cruise había una anécdota, bueno, fue el origen. Primero, no iba a ser esta moto, o sea, ya te sabías eso. Dijeron que iba a ser otra marca de moto. Una Honda, VF 500. Y Honda dijo que no, porque se iba sin casco y que quema la imagen o tal y tal y dijeron, vale, vale, Honda, no pasa nada. Kawasaki se presentó aquí con el tope de gama. Al último momento, creo que tuvieron que elegir otra moto y fue Kawasaki. Y tengo entendido que había dos motos para la película. Se ve en el detalle que una de ellas, esta línea no la tenía. Ah. Eso ya es un detalle que... Un fallo de la peli, se puede decir. Puede ser, porque la verdad, si van a ser dos motos, que sean iguales, ¿no? Para que no parezca... Eso es. Que no se dé cuenta la gente, pero bueno, ahí está la réplica de la moto de Top Gun con sus pegatinas y todo. ¿Qué tiene? Pues un carenado típico de la época, un motor muy potente, carburación. En esta época no importaba si consumía, no importaba... Ni si contaminaba. Si contaminaba, si frenaba bien o mal. Pues aquí estamos. Ya tenemos visitas. Ya tenemos visitas. Temperatura, gasolina, hasta voltímetros tenemos. Fíjense. Ahí nos está indicando, apretando este botón, que la batería está a 12. Y bueno, sin fin de... Le jodimos el vídeo, no siento. Le jodimos el vídeo. Cosas del directo. Le jodimos el vídeo, le jodimos el vídeo. No pasa nada, pero se queda mejor, más colorido seguro. Mucha calidad. Perdonen, chicos, le jodimos el vídeo. No pasa nada. Arran un vídeo. Si no tenéis problema, esto va a aparecer en YouTube. Ya, ya, ya. Así que se muestran más bellezas por ahí. Y abajo, Fernández, Foucault, Luis... Aquí están todas las peñas de Barcelona y Valencia. Perfecto, perfecto. ¿Algo que ver con la Casa Triumph por aquí? Mira, él tiene esa moto, la Top Gun, él tiene esta. Ah, bueno. Corrí ayer con ella. Ostras. La misma. Qué buena. No, no, no. No, no. Muy buenas, chicos, ¿qué tal tú? Qué tal, tío. Un gusto. Qué tal, Hugo. Un placer. ¿Todos de Valencia? No, yo soy de Barcelona. Ah, de Barcelona. Dale. Aupa ahí. Juanpa, por aquí. Cuco, Girona, Café, Racer, todos ellos. De lujo. Buenas. De lujo. De canal, las redes sociales, un poquito. Eso es, pues aquí si queréis saludar a todos, estamos en directo para YouTube hoy a la noche. Bueno. Madre mía. No, 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 no. Así que, bueno, cosas en directo. El sistema anti-dive en la suspensión delantera, que no funcionó mucho tiempo, pero era una muy buena, una muy buena base. Ya fíjense que esto usaba la presión del freno para aumentar la presión sobre el aceite, para que no se hundiese en la suspensión delantera cuando frenamos. Ajá. Lo grabo de cerca. Ahí tienen las operativas originales. Callaba. Ya fabricaba en ese entonces. Y aquí está el sistema. Cuando uno frena, algo de la presión del freno se lo pasa a la válvula que regula el aceite. Entonces no tenemos la moto que se nos hunde al frenar con el freno delantero. Y cuando no estamos frenando, la suspensión funciona con otro nivel de las válvulas de trasvase de aceite. Eso es, vamos, que tiene un plus entonces. Exacto. No funcionó mucho tiempo, pero era buena cosa. Trabajo recién pintada. Eso es, trabajos que hemos hecho aquí en el taller. Exacto, recién pintada. Esta moto se ha restaurado, se limpiaron los carburadores, estaba muy completa. Fíjense que tienen todos los plásticos del carenado, que en pocas se conservan. Hemos cambiado la torbillería. No se ha restaurado motor, ni interno ni externo, es decir, desgastes mínimos. Porque el kilometraje es real, que marca 34.000 kilómetros. Así es. Y bueno, le hemos cambiado los escapes. Tenía un 4-1 y ahora le hemos puesto unos Marvin que sale uno por cada lado. Que son réplica de los escapes originales. Y qué decir, de esta moto está dicho casi todo. Fue el puntapié inicial para las motos deportivas. Los japoneses lo supieron entender y marcaron una nueva era. La ninja, ¿quién no conoce la ninja? Pues así surgió. Eso es. Aquí en la parte trasera hemos hecho una especie de resto mod. Aquí hemos conservado el guardador trasero, pero hemos ocultado la luz de matrícula. Para que no sea tan exagerada. Ahora, simplemente detalles que si no la vemos al lado de una original no nos daríamos cuenta. Y bueno, la pintura, ya ven, está hecha en detalle, con su fileteado. Están las pegatinas. Exacto. El asiento no es el original, es un Giuliani de la época. No obstante, el propietario ya lo tiene en casa a la espera de recibir la moto y él mismo que hará la instalación. Así es, es un Giuliani, ya hemos hablado de estos asientos. Este Colin se quita para dar lugar a la segunda plaza. Pero bueno, en esa época un Giuliani ya marcaba que era alguien que le gustaba ponerle los detalles a la moto para tenerla chula y que corriese. Vale, pues eso es todo. La verdad que la moto está súper bien conservada, con trabajo de restauración de carenados, puesta a punto de motor, con las de escape nuevas, neumáticos nuevos e incluso las pinturas que se han pintado. Exacto. También hemos trabajado sobre el bombín de embrague, que fugaba algo, ya está restaurado. Y bueno, luego la pintura del detalle, fíjense que hemos restaurado también los plásticos que parecen nuevos, pero están pintados. Cuidando el detalle de que no parezca pintada las partes sobresalientes, eso es un detalle que se aprecia. Se suele confundir aquí al pintar, se suele pintar sobre las marcas y luego ya se ve que está repintado, pero en este caso lo hemos conservado así. Barras de ortilla perfectas y yo por mi parte la doy por finiquitada y más que buena. Pues que la disfrute el dueño. Dale, un saludo.